¡Vejeza y encanto de la fiesta del sol! ¡Mariluna Calcina! ¡Para ti con su sentimiento y amor! ¡Y los genios del swing! ¡Luchito! ¡Luchito Muñoz Aguinar! ¡Y todos bailando! ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! ¡Así! 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 ¡Así mi vida! ¡Así mi amor! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! Ha pasado mucho tiempo y me dices, Cristina No me das bien la razón y por qué te vas de mí Si te di todo mi amor o cuál fue mi gran error Me dejas triste, abandonada, no sé qué te hizo cambiar Si tú te vas, ay, si te vas, te llevarás Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Ya no sabré a dónde ir Si tú te vas, ay, si te vas, si te vas, te llevarás Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Ya no sabré a dónde ir ¿Por qué te vas de mí? Sin darme ninguna explicación Me dejas triste Me dejas triste Sin saber a dónde ir ¿Y qué dice Moisés Muñoz Aguilá? Leonardo Ruiz Y la pequeña Araceli Huacho Paura Con mucho cariño Y aprecio Ha pasado mucho tiempo Y me dices, Cristina No me das bien la razón Y por qué te vas de mí Si te di todo mi amor o cuál fue mi gran error Me dejas triste, abandonada, no sé qué te hizo cambiar Si tú te vas, ay, si te vas, te llevarás Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Ya no sabré a dónde ir Si tú te vas, ay, si te vas, te llevarás Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Ya no sabré a dónde ir Y con estudio Y con estudio Paúl Escobar Paúl Escobar Si tú te vas, ay, si te vas, si te vas, te llevarás Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Mi corazón me quedo aquí pensando en ti Ya no sabré a dónde ir Y con cariño Para toda la familia Muñoz Aguilar Muñoz Aguilar Mejor Con más sentimientos En los teclados Luis Gustavo Con sabor Así, así Así, así Así, así Que se siente el estilo